Y hoy puedo decir como todo se va derrumbándose en mí Lo que me hacía reír y feliz ahora se marcha Solo volteé a ver que yo aquí estaré Una oportunidad yo la esperaré El refugio de tu voz Quiero mimar mi ser Aunque me aparte no te olvidaré Todo se acabó de repente y nada pudimos hacer Lo que yo hacía por ti se desvanece y me siento a mí Solo volteé a ver que yo aquí estaré Una oportunidad yo la esperaré El reflejo de tu voz ilumina mi ser Aunque me aparte no te olvidaré Y hoy puedo decir como todo se va derrumbándose en mí Lo que me hacía reír y feliz ahora se marcha Solo volteé a ver que yo aquí estaré Una oportunidad yo la esperaré El reflejo de tu voz ilumina mi ser Aunque me aparte no te olvidaré 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 Gracias.